Bueno, ahí están los consejos importantes para que los tome en cuenta. Vamos a volver a hablar ahora del comportamiento del clima porque el municipio cruceño ha atendido más de 10 casos de caída de árboles, techos y vallas publicitarias. Todo esto debido a los fuertes vientos que han alcanzado más de 70 kilómetros por hora. Fuertes vientos se registraron en las últimas horas en nuestro departamento. Los mismos causaron caídas de árboles, tinglados y techos. Con bajo las condiciones climatológicas reportadas por el CENAMI, el departamento de emergencia municipal estuvo trabajando este fin de semana en diferentes situaciones de emergencia. Una de ellas tuvimos en la zona norte de la ciudad, un incendio de pastizales, 80 hectáreas que fueron afectadas. Eso es un apoyo que hace el gobierno municipal al municipio vecino de Guarnes. Estuvimos ahí con 10 funcionarios de este departamento, con nuestros equipamientos, vehículos de emergencia para poder controlar la situación en coordinación con diferentes instituciones que estaban también ahí en el sector. Posterior a ello estuvimos atendiendo 4 casos de árboles caídos que se suscitaron en la ciudad. En el plan 3000 fue el más relevante ya que afectó una vivienda y de inmediato estuvo también el personal desplazado en esta zona, dando respuesta a esta familia afectada, quitando el árbol del lugar para que puedan estar ellos tranquilos en su cotidiano vivir. Posterior a ello, árboles caídos aquí en la zona céntrica de la ciudad donde atraviesan aceras, vías públicas, para que también el personal se movilice y pueda habilitar nuevamente las calles en este sector. También se atendieron 6 casos de asistencia médica con nuestro personal médico que tenemos las 24 horas del día. También estuvimos rescatando un perezoso que estaba en peligro de poder ser dañado por el tema de los cables y fue recuperado y llevado al currichilamare para su hábitat natural. Casos como estos que se vienen reportando en esta jornada de lunes, a consecuencia de los fuertes vientos, que actualmente están entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas de subir a 80 y 90. Entonces, nuestro personal en estos momentos ya está también en servicio, está disponible, está trabajando en algunos sectores ya de la ciudad que han sido reportadas emergencias en diferentes puntos. Actualmente estamos trabajando en el CER, donde un letrero de ahí en la parte de arriba del CER cayó y, bueno, ya está esa situación controlada. Pero vamos a conformar tres brigadas para poder distribuirlas. Vamos a poner a disposición 25 personas, de las cuales van a estar en sus vehículos, con sus equipamientos, para poder intervenir ante cualquier situación de emergencia que podamos tener y que sea reportada. El 800-1250-50 es la línea gratuita del gobierno municipal. Desde cualquier línea telefónica podemos invitar a todas aquellas personas que hagan conocer sus emergencias y nosotros vamos a poder brindarle toda la ayuda necesaria. ¿En total cuántos casos? El fin de semana se atendieron 10 casos y hasta el momento ya van atendidos dos casos que han sido reportados en esta jornada de lunes. ¿Cuáles son las recomendaciones para la pobreza? Bueno, las recomendaciones, según ya ustedes la conocen, en estos casos de fuertes vientos, evitar parquear vehículos bajo árboles frondosos, árboles antiguos, ya que por los fuertes vientos pueden caer, afectar la integridad física de nuestros bienes, de nuestras viviendas. Como también en las obras de construcciones, letreros, gigantografía. La seguridad viene desde casa y nosotros somos los primeros en poder tener que alertar o reportar estos casos de emergencia a las líneas gratuitas para que nosotros como gobierno municipal le demos la respuesta de manera inmediata. ¿Se pronuncia que siga los puertes vientos hasta el miércoles? Claro que sí, ese es el reporte establecido por el CENAMI. Entonces, ante ello, nosotros vamos a estar siempre predispuestos en poder brindar toda la ayuda a las 24 horas del día desde nuestra base aquí en la exterminal, como también en la subestación del Distrito Municipal 12. En la unidad educativa 24 de septiembre se tuvieron que suspender las clases como precaución, ya que cayó una parte del techo comprometiendo así la estructura del cielo falso. Mire, fue anoche impresionante, los vientos que han tumbado, tinglados de todo, ¿no? Hasta las casas han caído, pero aquí hemos tenido un problemita aquí en el colegio, que arriba el parapeto cayó encima de la teja, entonces rompió la teja y entró el viento y ha roto ahí el tumbado. El problema no es muy grande, yo creo que en la tarde va a haber clase, hoy día ahorita ya está viniendo la empresa a arreglarlo. Tome sus previsiones, ya que según el departamento de emergencia, los vientos alcanzarán hasta los 90 kilómetros por hora. Las líneas gratuitas están habilitadas para reportar cualquier tipo de emergencia.